Aquí está Este lo compré en 2 dólares En la Walmart, en oferta 1.99 Nomás que de veras Estaba barato que ni Cuenta le tuve de que marca era Pero ahí están Casi la mayoría de las truchas Con un pinche Cranberry así de este color Más o menos un Rapala Lo que sea así más o menos Gordito, flaquito, como sea Lips largos, lips chiquitos, medianos Esta madre sí Está bueno, este güey sí Se muerde muy bien Lo que sea, miren aquí mero En este río Snake River acá en Aerofoss Muy bueno, muy bueno Amigo, oye nomás A huevo, estoy usando pinche Cabelas Chulay, es la Fish Eagle con un pinche Es un Lewis Speed Spin Con pinche Libra de Con hilo de 6 libras Y este es una Es de la marca Bass Pro Shops O sea, la tienen allí En Puede ser a Bass Pro Shops O Cabelas Están por muy bien barato Luego este Quédate que le digas Este cranberry Que usé Con el que enganché Este Déjenlo Un poquito Ahora quiero comerme Una pinche Truchita No 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 No